Hoy en Radio Resultados. El Poder Judicial seguirá siendo independiente luego de la reforma, aclara el presidente López Obrador. Comisiones de la Permanente avalan foros sobre reforma judicial. Se aproxima el ciclón tropical Alberto a México. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este miércoles diecinueve de junio. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y a los Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con la reforma el Poder Judicial seguirá siendo independiente y aclaró que no dependerá del Ejecutivo. Entonces no es algo para perjudicar al pueblo, para afectar la vida pública del país. No es concentrar el poder. Si se está planteando un órgano independiente, no va ese órgano independiente a depender del Ejecutivo. El presidente pidió a la DEA que sean prudentes y respetuosos y no opinar sobre temas que solo competen a México. Esto luego de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos señalara que con la reforma al Poder Judicial se abriría la puerta a que se eligieran jueces del narco. Deben actuar con prudencia porque México es un país independiente y para decirlo coloquialmente pero con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quiénes autorizó a ellos? López Obrador celebró que la Primera Comisión de la Permanente aprobó por unanimidad convocar a la Cámara de Diputados a la realización de foros públicos en torno a la iniciativa de reforma judicial. Ayer me gustó mucho que la Permanente ya se aprobaran los foros, ya se aprobaran los foros de consulta. Y eso es importante, que todo el mundo opine, que nadie se sienta excluido. En temas de salud, el presidente dio a conocer que todos los que tengan ISTE podrán atenderse también en las clínicas y hospitales del sistema IMSS-Bienestar. Para maestros, para trabajadores oficinistas, para todos los derechohabientes del ISTE, es que van a poder atenderse en las 11.000 unidades médicas o centros de salud de primer nivel del IMSS-Bienestar, porque el ISTE no tiene clínicas en todo el país. El titular del Ejecutivo agregó que personas que no tengan seguro social podrán atenderse de manera gratuita en los hospitales del IMSS-Bienestar para casos de infartos o urgencias. Infartos, que es la principal causa de muerte en el país, igual, es un acuerdo. Se atiende en cualquier hospital y estamos ampliando al doble las salas de hemodinario. Dijo también que las personas con diabetes o con cáncer que no tengan servicios de salud podrán ser atendidos en las clínicas del IMSS-Bienestar de manera gratuita. Con enfermos de diabetes, hemodiálisis, también en el ISTE, en el seguro, en cualquier hospital. Todo gratuito. Y el quinto servicio integrado es la atención a enfermos de cáncer. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidente electa, asistió la mañana de este miércoles como invitada a la reunión del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial en un hotel de la Ciudad de México. Sheinbaum Pardo dio un mensaje a los empresarios. Es importante que ustedes sepan que estamos haciendo un presupuesto muy responsable. Nuestro objetivo es que el déficit en el 2025 llegue máximo a 3.5% del PIB. Este año estará cerrando a más del 5%. La razón fundamental es el cierre de las obras estratégicas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya estamos trabajando en el presupuesto del 2025. Vamos a reducir el déficit y nos va a permitir la planeación de las obras estratégicas a partir del 2026. En este marco, las empresarias y los empresarios deseamos conformar con usted y para los próximos seis años una relación sustentada en tres valores fundamentales que le ratifican la gran fortaleza de México. En este marco, las empresarias y los empresarios deseamos conformar con usted y para los próximos seis años una relación sustentada en tres valores fundamentales que le ratifican con confianza, con certidumbre y con unidad. Cuente usted con todo nuestro apoyo de conocimiento a su liderazgo y a su gobierno. México atraviesa por una etapa muy importante de oportunidades. Quiero subrayar esto de oportunidades. Cada elección es un mandato. La primera comisión de la permanente aprobó por unanimidad convocar a la Cámara de Diputados a la realización de foros públicos en torno a la iniciativa de reforma judicial presentada por el presidente López Obrador, en los que se escuchan los puntos de vista de especialistas, jueces, magistrados y ministros y de la Suprema Corte de Justicia y de la sociedad en general. Y en la reunión con la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo al dirigirse a las y los legisladores federales electos de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que tienen la misión más importante de sus vidas, convertirse en las y los constituyentes del segundo piso de la cuarta transformación. Tienen ante ustedes, y con esto termino, la misión más importante de sus vidas, convertirse en los constituyentes del segundo piso de la cuarta transformación en beneficio del pueblo de México. El general en retiro, Rafael Hernández Nieto, continuará su proceso en libertad. Un tribunal colegiado confirmó el fallo de un juez federal, quien el año pasado le otorgó un amparo contra la prisión preventiva oficiosa, que se le impuso por el delito de delincuencia organizada, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando era comandante del 41º Batallón de Infantería de Iguala Guerrero. A partir de las 20 horas del miércoles y hasta las 2 de la madrugada del jueves, se harán trabajos de reparación en la planta de bombeo número 5 del sistema Kutzamala, y será en ese horario para generar el menor impacto posible en la población, informó el organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. El Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer que los grupos de atención prioritaria estarán representados ante el Congreso de la Capital del País por 20 diputaciones, esto luego de las elecciones del pasado 2 de junio. De las 66 diputaciones electas del Congreso, 20 corresponderán a acciones afirmativas, es decir, personas jóvenes, de pueblo barrio, afrodescendientes, de la diversidad sexual, discapacidad y personas adultas mayores, estarán representados en el Congreso Capitalino. Información de los Estados El potencial ciclón 1 ha provocado a su paso por Campeche un pescador fallecido ahogado en Sabancuy. Decenas de viviendas anegadas, calles y avenidas encarchadas, así como árboles y postes caídos, esto a más de 16 horas de lluvia en la mayor parte de esa entidad. El Consejo Estatal de Protección Civil acordó la suspensión de clases en toda la geografía estatal y sugirió a las empresas tomar las medidas necesarias para proteger a sus empleados. La Secretaría de Educación de Tamaulipas informó la tarde de ayer que en los 43 municipios habrá suspensión de clases en los planteles de preescolar, primaria y secundaria por la trayectoria del fenómeno meteorológico denominado Alberto, el cual se prevé que ingrese a territorio tamaulipeco el día de hoy. Lucía Castillo Pastor, secretaria de Educación Estatal, dijo que según el último informe del Comité Estatal de Protección Civil, el meteoro entrará por la ciudad fronteriza de Matamoros. Por ello, solicitó a la comunidad educativa estar bien informada por los canales oficiales de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional. El juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se reactivará la próxima semana, para lo cual la Comisión Anticorrupción del Congreso local circuló una convocatoria citando a sus integrantes a sesionar el jueves 27 de junio a las 10.30 horas. Entre los asuntos incluidos para analizar en la sesión está el juicio político contra García Sepúlveda, por no presentar a tiempo el presupuesto de egresos de 2023. El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, autorizó incrementar de 300.000 a 500.000 pesos la recompensa para localizar a un policía de Coctitlán, Iscali, quien estaría involucrado con la muerte del actor Octavio Ocaña, ocurrida el 29 de octubre del 2021. Economía De acuerdo con cifras publicadas por el Inegi y correspondientes a la oferta y demanda global trimestral, de enero a marzo la economía mexicana creció a un ritmo anual de 1.6%, el consumo privado contribuyó con 2.5 puntos porcentuales al crecimiento y la inversión fija bruta con 2.1 puntos porcentuales. El consumo representó el 71.9% del Producto Interno Bruto, PIB, la cifra más elevada desde el tercer trimestre de 2023, cuando alcanzó una cifra similar. Clima El potencial ciclón tropical 1 se aproximará a las costas de Tamaulipas y Veracruz y podría evolucionar a ciclón tropical Alberto. Su amplia circulación ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Y habrá lluvias puntuales intensas en Zacatecas, muy fuertes en Guanajuato y Tlaxcala, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en entidades del norte, occidente y centro del país, incluido el Valle de México. Además, se pronostican rachas de viento fuerte a muy fuertes con oleaje elevado y posible formación de trombas marinas en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Asimismo, otros canales de baja presión en el interior del país, en interacción con la entrada de humedad de ambos océanos, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes y fuertes rachas de viento en entidades del noroeste y sur de México. Radio Resultados Internacional El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció dos programas de alivio migratorio que beneficiarán a más de medio millón de indocumentados, la mayoría mexicanos, en un anuncio desde la Casa Blanca para celebrar el decimosegundo aniversario del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA. Biden dará permiso de trabajo para cientos de miles de jóvenes beneficiarios del programa, reabrirá inscripciones para solicitantes de nuevo ingreso y creará una ruta a la ciudadanía para migrantes casados con ciudadanos estadounidenses. El presidente ruso Vladimir Putin y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, firmaron este miércoles el anuncio Acuerdo Integral de Asociación Estratégica que vertebrará las relaciones bilaterales, informó la agencia TASS. Y aunque el contenido del documento no se detalló inicialmente, Putin dio a conocer después que incluye la asistencia mutua en caso de que estos países reciban agresión. Al menos 550 peregrinos de diferentes nacionalidades han muerto a lo largo de esta semana durante los ritos de la peregrinación ritual anual o hash a la ciudad saudí de la Meca, ciudad santa del Islam, por causas relacionadas con las altas temperaturas que alcanzaron este miércoles los 51.8 grados en algunas jornadas. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Aloe Reyes.